El Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación de Coahuila mantiene abierto un proceso por el caso de un estudiante de la secundaria José Vasconcelos que sufrió una cortada con un objeto punzó cortante al interior del plantel educativo. Según lo deconoce el titular de la dependencia, Francisco Saracho, quien destacó que la menor se encuentra en perfecto estado de salud. También recomendó a los padres de familia mantenerse atentos a lo que sus hijos cargan en las mochilas y a seguir con los operativos de revisión de mochilas a fin de evitar estas situaciones en los planteles educativos. Lo que te puedo comentar es que este asunto ya está turnado al Departamento Jurídico, ya está en pronife ante las autoridades competentes, pues bueno, se le está dando un puntual seguimiento. ¿Mandé? Bueno, fue ahí una situación que se está investigando, entonces yo preferiría mejor que las autoridades competentes den a conocer cómo se desarrollaron los hechos, pero fui informado debidamente y en su momento por parte de las autoridades educativas. ¿Mandé? Bien, está bien. Lo más importante es la salud de él, que se encuentre bien y que tenga todos los cuidados. Pero le daremos un puntual seguimiento ante las autoridades competentes, PRONIF y todas las autoridades que participan en este caso en lo particular.